por la jornada 16 del torneo a finalización de la liga betplay de colombia el deporte estolima de razzel garcía perdió por 2 a 1 en su visita al deportivo pasto el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 85 minutos donde poco pudo hacer en ofensiva apenas la tocó en ocho ocasiones y perdió más pelotas de las que pasó a sus compañeros en ofensiva una noche negra para los divague que lo perdieron con los tantos de jason medina y césar quintero a los 95 minutos de juego con lo que el equipo pijao que eliminado de los cuadrangulares finales de colombia por primera vez en cuatro años al ubicarse en el puesto 15 con 16 unidades con cuatro fechas por jugarse en su próximo partido recibirán a la alianza petrolera el 13 de octubre donde ya sólo jugarán por cumplir el calendario donde se vocea que el técnico hernán torres no seguiría en el equipo el próximo año y con él varios otros futbolistas entre ellos razzel garcía no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau